Agradezco pues mucho su presencia, que se hayan tomado la molestia de venir hasta este lugar y espero que el Señor recompense toda su generosidad con luces interiores y con fortaleza para llevar a cabo su tarea en este ministerio que se les ha encomendado con relación a la pastoral caritativa y social. Antes de comenzar quiero decirles dos cosas. La primera que invoqué a Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona de esta ciudad, no sólo del arquidiócesis sino que es patrona concedida por el Papa para la ciudad de Manizales, porque me parece que la Virgen del Rosario es la Virgen de los Misterios de Cristo, ¿verdad? Con el Rosario contemplamos y meditamos todos los misterios de la encarnación, los dolores, pues las luces y los dolores de la vida de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo su triunfante resurrección y glorificación. Al repasar todos los misterios de Cristo, encontramos la verdadera fuente de la paz, la restauración de la paz que perdimos por obra del pecado desde el principio de la humanidad. Por eso Nuestra Señora del Rosario nos tiene que conducir y animar y ayudar a ponernos en Cristo, a encontrar en Cristo todo lo que es el camino hacia la verdad y la vida y por supuesto también la paz. El segundo preámbulo es que, si bien es cierto que acepté inmediatamente la invitación que me hizo el Padre Hugo Armando, también es cierto que desde el primer instante le dije, no puedo preparar, no tengo tiempo para hacer una preparación que revista la dignidad de un momento tan importante como este, por lo menos para mi corazón, cierto, un momento en el cual puedo comunicarles algo que llevo desde hace muchos años como reflexión y meditación sobre este tema interesantísimo de la paz. Y por lo tanto lo que voy a hacer es transmitirles una experiencia. De todas maneras, dos detalles a partir de este preámbulo es que no tendrán un texto. Veo que estamos siendo grabados y de pronto entonces les queda ciertamente un registro audiovisual, pero no tendrán un texto impreso, lo cual sería importantísimo y por lo tanto ojalá algunos de ustedes tomen apuntes, sobre todo de los textos que voy a referir para que vayan a leer luego. Y también siéntanse con plena y absoluta libertad para usar todas las palabras que oigan aquí en la medida en que les sean útiles para su tarea y trabajo por la paz. Y comenzamos. A partir de lo que propongo como introducción, este es un asunto que ocupa mi mente, perdonen que hable en primera persona, pero de aquí quiero desarrollar la enseñanza, mi mente y mi corazón desde hace muchísimos años. Mejor dicho, no recuerdo desde hace cuánto, porque desde antes de entrar al seminario, educado por mi párroco sobre las bienaventuranzas, ¿cuál es que es la cuarta bienaventuranza? Creo que a alguien le falta catecismo. ¿Y cuál es la séptima? La séptima, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados como Jesús, ¿cierto? Hijos de Dios. Entonces, preparado por mi párroco cuando era adolescente, sobre las bienaventuranzas, en mi oración, primero de muchacho y luego de seminarista y después de sacerdote, siempre ha estado todos los días una intención por la paz del mundo, por la paz de Colombia y por la paz del mundo. De tal manera que les hablo de algo que no es de hace dos o tres días, sino de algo que viene en lo más profundo de mis preocupaciones y que por lo tanto, en el camino de la vida, he reflexionado y meditado con muchísima asiduidad. En segundo lugar, les hablo en este sentido de, desde la experiencia, por lo que todos como colombianos hemos vivido, ¿verdad? Desde hace unos años, desde un gobierno que todos recordaremos, volvieron la paz objeto de campañas políticas, ¿verdad? Y comenzaron a determinar que Colombia tenía una guerra de hace no sé cuántos años, lo cual es relativamente cierto, relativamente falso. Es decir, Colombia no ha conocido la paz desde las guerras de la independencia hasta hoy. Ha habido periodos de una cierta tranquilidad, pero como lo veremos durante el desarrollo de nuestras reflexiones, lo que en algún momento están diciendo que es el momento del inicio de la guerrilla, lo asimilan como si fuera una guerra continua. Y la mayoría de ustedes han sobrevivido en medio de lo que el planeta entero ahora llama una guerra en Colombia, sabiendo que no califica para ser llamada guerra propiamente dicha, ¿cierto? El fenómeno de la guerrilla existe en muchos países del mundo, se ha abordado de distintas formas y por lo tanto esa no es una guerra. Es una guerra de guerrillas que tiene todas las connotaciones que en eso sí los colombianos seríamos especialistas. Por lo tanto, verán ustedes en este rato de encuentro cómo me aparto de algunas concepciones que andan por ahí en boga en el mundo, también en ambientes eclesiásticos que tocan la cuestión sobre la paz de una manera que podemos llamar por lo menos reduccionista. Espero dejar claro en el transcurso de esta reflexión y sobre todo hacia el final que la cuestión de la paz no se resuelve firmando negociados, no se resuelve ni en cámaras legislativas, ni en teatros firmando teatralmente acuerdos que nadie cumple, comenzando por los que lo proponen. De tal manera que lo que la Iglesia y sobre todo la pastoral caritativa y social de la Iglesia entiende por paz es mucho más grande. Ruego disculpen si en algunos de los enunciados voy a salir un poco del contexto ordinario de las reflexiones sobre la paz, pero espero, eso sí, desde el principio no apartarme ni de la palabra de Dios ni del magisterio. Y por lo tanto, quisiera invitarlos a hacer ese camino conmigo durante estos minutos que siguen. Entremos. El camino de entrada para la reflexión sobre la paz, lo dije introduciendo el Padre Nuestro, es el origen de la humanidad y por lo tanto también el origen del pecado o el pecado original. El problema de la paz no se entiende si no se entiende que somos, digamos, primero que todo hijos de Dios, por supuesto, imagen y semejanza de Dios creados, ¿cierto?, por amor y sobre todo que desde el principio abusando de la libertad que Dios nos dio hemos incurrido en toda forma de atropellos a la dignidad de los demás y a nuestra propia dignidad. No se entiende la cuestión sobre la paz sin entender los orígenes de la humanidad y el origen del pecado. Génesis capítulos 1 a 3. Pero por supuesto que después del tercer capítulo del Génesis, que es el que narra la caída de la pareja humana primordial, están también las consecuencias del pecado. Los primeros 11 capítulos del Génesis, que todos ustedes saben que no son historiografías en el sentido moderno de los términos, pero que narran efectivamente lo que hay en todo pecado, lo que es el origen de la humanidad ciertamente y lo que hay en la raíz de cualquier pecado, nos sirven para entender cómo a partir de ese pecado original, de ese pecado de desobediencia, ese pecado que nos saca del ambiente de inocencia de la creación original y nos pone a luchar y a bregar con nuestra propia libertad ya inclinada a satisfacerse a sí misma, entonces comienza a producir primero el fratricidio, Caín y Abel y luego toda forma de soberbia que hace que las naciones se separen y se dividan y tengan sus lenguas, la torre de Babel y en fin, una escalada de pecado que solamente podemos tratar de encontrar, digamos sintetizada teológicamente en Romanos 1 a 7, Romanos 1, 18 hasta el final del capítulo 7, eso es la escalada del pecado, cuando ustedes quieran ver cómo en el Nuevo Testamento alguien reflexiona sobre todo esto, sobre todo el Antiguo Testamento y también sobre la eficacia de la Pascua de Cristo en medio de todo el camino, Romanos 1, 18 al capítulo 7, en Romanos 1, 18 la argumentación es bastante clara y además muy bíblica, Pablo comienza recordando a sabiduría sobre todo en el capítulo 13 cuando propone y establece que Dios, Dios el creador del universo se deja ver en las cosas que hace, ¿cierto? en el ser humano evidentemente, cualquier sonrisa nuestra habla de que somos más que los animales, cualquier mano extendida en la familia humana hace sentir que Dios nos ama, cualquier abrazo hace ver a Dios, hace experimentar la ternura de Dios, ¿verdad? y para el libro de la sabiduría la idolatría además de ser la peor de las estupideces es una bofetada a Dios porque es que Dios nos escondió, Dios es Dios y vive en su propio misterio que nosotros no tenemos por qué entender en este momento pero no está escondido, es un Dios que ha dejado sus huellas claras en la creación. Pablo toma eso al inicio de Romanos 1.18 al inicio de su reflexión sobre el pecado y demuestra cómo ese pecado de no admitir a Dios por Dios de no querer tener a Dios como el Señor de no querer reconocerlo en sus obras es lo que hace que toda la humanidad se hunda y se hunda además atención progresivamente 1.18 y siguientes hasta el final del capítulo 1 es como la manera como se hunde progresivamente la humanidad en el pecado hasta llegar a cometer las peores aberraciones en las que ya se nota que uno ni siquiera se interesa por lo que ha hecho Dios en uno mismo, ¿cierto? cualquier parecido con la realidad presente no es mera coincidencia cuando uno ya comienza a negar lo que Dios creó con su propio cuerpo uno comienza a negar también al Padre Celestial y por lo tanto el pecado del origen la desobediencia comienza ahí a partir del capítulo 2 de Romanos y hasta el final del capítulo 7 Pablo va a mostrar cómo ese pecado se extiende no sólo en el pueblo de Dios sino en toda la humanidad y llega a esa frase que todos hemos oído alguna vez porque todos pecaron todos han pecado todos hemos pecado todos hemos sido privados de la gloria de Dios pero finalmente después del capítulo 8 y ahí ya no voy a entrar en la reflexión todavía la restauración de la gloria de Dios en nosotros se hace por el camino de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo volviendo desde esta síntesis maravillosa toda la historia de la salvación el pueblo de Israel conoció tiempos de relativa paz ¿si? por allá después de que pasó las crisis de los jueces y llegó después del profeta Samuel el rey Saúl y su hijo entonces el rey David que comenzó a lograr que se estabilizará la nación conquistó a Jerusalén por capital y puso allí el centro del culto Israel gozó de unos años de relativa paz pero si se acuerdan de los pecados de David estuvieron envueltos también de la corrupción de la guerra y su propia corrupción de tipo afectivo también se volvió corrupción mandando al esposo de esta Betzabé al frente de batalla a donde seguramente moriría para el poder limpiar un poco su imagen ¿si? y sin embargo ese fue un periodo de relativa paz que Salomón cuyo nombre indica la paz Shalom ¿cierto? después de Salomón tuvieron tiempo incluso para comenzar a organizar archivos historias para poner por escrito muchas tradiciones de hecho en tiempos de Salomón si la historia sagrada o la historia de la salvación comienza desde el origen del mundo cuando Dios haya querido ponerlo la historia de la composición de la Biblia comienza en tiempos de Salomón ¿si? 900 años antes de Cristo más o menos comienza a ponerse en orden quizá pequeños fragmentos escritos que había anteriormente ciertamente muchas tradiciones orales que nadie quiere que se pierdan pero que casualidad los sabios comienzan a pensar en clave de guerra y de paz fíjense que lo que queda escrito en los cinco primeros grandes volúmenes de la Biblia y en algunas de las profecías que también comienzan a escribirse por esa época sobre todo en el siglo octavo siempre está la idea de que Israel tuvo paz y conquistó cosas mientras fue obediente a la alianza pero comenzó a perderlo todo y también la estabilidad política y nacional cuando comenzó a relajarse y a apartarse del Dios de la alianza es decir el primer mandamiento es fundamental para los sabios de Israel para los que pusieron por escrito las historias de los orígenes y para los profetas sobre todo para el profetismo clásico del siglo octavo antes de Cristo es definitiva la relación con Dios en el mantenimiento incluso de la estabilidad nacional Israel desapareció como pueblo dos veces la segunda vez fue definitivamente pero desapareció como pueblo y lo deportaron y se llevaron como ustedes pueden leerlo en las páginas de la Biblia a la mayoría de sus principales hasta tierras lejanísimas humilladísimos entre otras cosas pero porque se habían apartado de Dios uno de los grandes de ese siglo octavo antes de Cristo Isaías cuando fue consultado sobre cómo resistir la invasión enemiga respondió la única respuesta posible vuestra salvación dijo él está en confiar y tener calma a veces uno no sabe cómo se van a desarrollar los acontecimientos pero en la confianza y la calma uno deja que Dios actúe no lo dejaron actuar entonces no sabemos cuál hubiera sido la historia en caso de que hubieran obedecido al profeta en ese momento en fin lo que les quiero mostrar con este repaso rapidísimo de la historia de la salvación es que una de las claves de lectura de la Biblia está en esto en esto precisamente de lo que es la guerra y la paz lo que es la bonanza la estabilidad de un país de una de una nación cierto la capacidad inclusive de ampliar sus fronteras de vivir con otros pueblos a veces en paz a veces en conflicto todo está también allí y si leemos con ojo atento la Biblia nunca la paz nunca esos esos logros de bienestar y de estabilidad llegaron de otra forma que por la conversión profunda a la alianza al misterio de la alianza al cumplimiento fiel de los mandamientos si recuerdan ustedes los reclamos de los profetas siempre fueron por las desigualdades fomentadas por la gente por la el mal uso de las pesas y de las medidas por el acaparamiento por la impureza sexual por el adulterio cierto y quien creyera y todo eso desestabiliza los países en fin en el nuevo testamento el tema de la paz pues no es extraño tiene algunas connotaciones un poco distintas porque las guerras ahora son escaramuzas es decir ya el pueblo de israel está dominado desde el siglo cuarto antes de cristo primero por los griegos desde el siglo primero antes de cristo por los romanos y entonces ahorita de vez en cuando hay un líder que sale como con una pequeña guerrilla a tratar de hacer oposición y sin embargo no lo logran el manejo del tema de la paz aquí en el nuevo testamento no tiene tanto que ver con la posibilidad de guerra sino con algo mucho más interesante es decir los profetas poco a poco fueron descubriendo es decir siglo octavo séptimo sexto cierto siglo quinto antes de cristo cuando hablamos de siglo sexto es lo mismo que ahora no 500 600 años antes de cristo fueron descubriendo poco a poco que la paz era un don del cielo y que por lo tanto no era solo la ausencia de guerras y tampoco era la el silencio de las armas sino que era un don de Dios que se comparte que se posee cierto se posee primero se comparte y que se cuida con infinita delicadeza como de todas maneras los seres humanos parecemos poco cuidadosos de lo que conduce a la paz los profetas también entendieron que la paz paz vendría solo con la llegada del Mesías y por eso nuestro Señor Jesucristo aparece en la humildad que todos conocemos revestido de esa capacidad de acoger a todos de ser misericordioso con los que más lo necesitan de hacerse simpático con todos con todos los que lo rodean algunos quieren poner a Jesús solamente con algunos pobres menesterosos cierto pero si ustedes van a leer con atención el Evangelio tampoco se alejó de los ricos no aunque lo criticaron se metió pues a las comidas de los fariseos y nadie critica a las buenas mujeres que pusieron su platica al servicio de cierto al servicio de los discípulos como lo advierte San Lucas si bien recuerdo en su capítulo octavo ahorita no estoy claro al respecto pero nadie critica cierto no hay que dejarse nunca uno orientar en la lectura de la Biblia por alguien que venga con bloques de esos que parecen ideologizados cierto como si Jesús fuera solo el Dios de los de los menesterosos cierto por supuesto él quiso la pobreza para sí mismo y cuando quiso mostrar cuáles son las actitudes del reino la primera bienaventuranza es así se la saben ¿no? ¿cuál es? bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos entonces él que allí se retrató en cada una de esas bienaventuranzas pues propone el ideal de la pobreza cierto pero no es la miseria no es la miseria esta del tugurio y de las latas que eso es inhumano sino es la pobreza de no poseer nada sino dejar que Dios administre todo para el bien de los que aman en fin él muestra caminos nuevos de paz pero sobre todo con su muerte y su resurrección la conquista para todo el mundo en un texto que todos debemos saber de memoria sobre todo para demostrar que el sacramento de la confesión fue instituido directa y personalmente por nuestro señor Jesucristo Juan 20 19 23 dice que la primera aparición de Jesús a su comunidad fue en la tarde del día de la resurrección estando cerradas las puertas se presentó ante ellos y les dijo ese es el shalom la paz de los profetas shalom en hebreo es lo que Jesús usa como saludo para el día de la resurrección Jesús saludó muchas veces a los suyos y el saludo del oriente es muy parecido a eso la paz esté con usted en hebreo es shalom alejá si es lo parecido al saludo de los musulmanes salam alejim bueno shalom alejá la paz esté contigo seguramente muchas veces saludó Jesús así pero por qué los autores inspirados reservaron o recordaron solamente ese saludo de paz de Jesús el día de la resurrección eso no es casualidad eso no es artificio literario eso pues si lo prepararon lo prepararon pues llenos del Espíritu Santo pero en fin lo que quiere decir esto es que el primer fruto de la Pascua es el shalom es la paz que había anunciado Dios por medio de los profetas y que todos esperaban del Mesías los tiempos de la paz ya comenzaron son los tiempos del Mesías los tiempos del Señor Él es nuestra paz entonces cuando miramos de frente el acontecimiento que nos devolvió la paz lo que vemos es que en primer lugar está el perdón de los pecados la reconciliación la reconciliación universal obra de la muerte y la resurrección de Cristo es lo que hace que nuestro Señor Jesucristo el día de su resurrección dice la paz esté con ustedes la paz y dicho esto sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo y les dijo a los que perdonen los pecados ¿cierto? bueno oh casualidad ese es el único encuentro de Cristo con los suyos que está referido en los cuatro evangelios el de la tarde del domingo el de la tarde del día de la resurrección es decir este encuentro marcó a los apóstoles de una manera definitiva definitiva y allí pasaron cosas muy bellas pero sobre todo de allí comienza este camino por el cual nosotros entendemos que la paz es ante todo un don de Dios es decir después del pecado nosotros no quedamos aptos para la paz perdonen que lo diga de esa manera por supuesto que hay mucho que reflexionar y yo estoy simplificando cosas pero después del pecado original es decir nuestra propia inclinación cualquiera de nosotros que se revise en este momento nuestra propia inclinación no facilita la paz al contrario quien se queda siempre callado cuando le pisan los callos entonces nuestra propia actitud no garantiza la paz primero primer elemento para entender lo que es la paz la que deben promover las pastorales caritativas y sociales del mundo entero no solo de nuestra región es que la paz es primero que todo un regalo de Dios y por lo tanto es un regalo de Dios que se acoge se acoge como como lo quiere dar Dios podemos podemos hacer muchos negocios podemos frenar muchas muchos litigios podemos realizar muchos juicios para tratar de poner en paz a las personas pero la paz es un regalo de Dios que se recibe cuando humildemente lo reconocemos es decir reconocemos que somos pecadores y comenzamos el camino de nuestra conversión o sea sin conversión personal no que el otro es el violento y se tiene que convertir sin conversión mía no hay peligro de que llegue la paz al mundo sin mi conversión pero por lo tanto eso funciona para todos y entonces el primer trabajo por la paz para quienes tienen fe tiene que ser el llamado a la conversión y eso se llama evangelización hace mucho rato estamos divagando y dando patadas de ahogado en la santa iglesia del señor pensando que tenemos que ser mandaderos de las ONGs o de los gobiernos de turno para hacer algunos proyectos que ellos piensan y financian pero para los cuales necesitan otros más comprometidos que ellos ese es el error más grave que hemos cometido durante los años recientes en la historia de Colombia y hemos perdido el tiempo más precioso del mundo para lograr llegar a la verdadera paz se acuerdan del evangelio de Lucas cuando Jesús va entrando a Jerusalén y llora por la ciudad que fue lo que dijo Jesús Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados si al menos en este día tú comprendieras lo que conduce a la paz no será eso la preocupación del pastor no será eso la preocupación de los que colaboran con sus obispos en la pastoral de la caridad en sus diócesis si al menos el mundo comprendiera lo que de verdad conduce a la paz pero ese deseo esa expresión de agonía interior porque el mundo realmente no conoce lo que conduce a la paz tiene que volverse tarea y la primera tarea es evangelizadora es decir nosotros podemos hacer un millón de semanas por la paz no tendremos un millón de semanas disponibles pero podríamos hacer un millón de semanas por la paz y eso no nos daría la paz si no hay conversión si no nos entregamos al Señor vean el camino de la paz está si me lo permiten entre la séptima bienaventuranza y la meditación sobre los efectos de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo voy a leer con ustedes Efesios 2 14 a 18 en efecto dice San Pablo tratando de hablar con los cristianos de Éfeso para que comprendan que en la iglesia caben los judíos y los no judíos dice en efecto Él es nuestra paz es decir si alguna vez ustedes quieren definir la paz vayan a Efesios 2 14 Él es nuestra paz estamos muy fuera de contexto si nosotros en primer lugar no entendemos no entendemos eso no vamos a pelear por eso cierto porque los católicos si en algo nos distinguimos es que no somos fanáticos pero la convicción interior es mucho más que la fanaticada cierto entre más convencidos estemos más serenos en el porte externo menos insistentes y menos canzones pero más seguros de que lo que hay que hacer es evangelizar porque Él es nuestra paz cierto hay muchas cosas que el mundo trata de explicar pero no explica expliquen la vida vayan a mirar los diccionarios a ver que es lo que dicen sobre la vida expliquen la verdad y pongan a los filósofos a hacer cola para que se luzcan tratando de definir la verdad y en cambio Él dijo yo soy la verdad yo soy la vida y ahorita Pablo nos dice la palabra de Dios Él es nuestra paz Él es nuestra paz el que hizo de los dos pueblos uno solo y derribó el muro de la separación que es la enemistad anulando en su carne la ley decretada en los mandamientos y de ese modo creó en sí mismo de los dos un hombre nuevo estableciendo la paz y reconciliando ambos con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz dando muerte en sí mismo a la enemistad y en su venida les anunció la paz a ustedes que estaban lejos y también la paz a los de cerca pues por Él unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu que pocos versículos con tanto contenido es decir no agotaríamos en este rato nuestra posibilidad muchas gracias no agotaríamos en este rato nuestras posibilidades de tiempo y de transmisión del mensaje que quisiera darles desmenuzando cada una de las frases pero ustedes lo pueden hacer en su oración personal vayan a pensar qué quiere decir el Señor con esto y qué quiere decir con aquello porque Él es nuestra paz porque hizo de dos pueblos uno solo pero más arriesgado dice en un solo cuerpo ¿en cuál cuerpo? en el de Él ¿cierto? y Pablo lo presenta colgado de la cruz en ese cuerpo en ese sacrificado que lo ven ustedes en la Eucaristía todos los días en ese cuerpo está la paz esa es la paz o sea la paz es que todos seamos uno pero vamos a seguir con la porque les dije que no me apartar de la palabra y del magisterio ¿verdad? y la idea aquí es que Él hizo en ese en su propio cuerpo derribando en sí mismo el muro que los separaba que era la enemistad en otras traducciones dicen el odio dando muerte en sí mismo a la enemistad ¿qué es eso de matar la enemistad o de matar el odio? no les parece muy rara esa frase uno a veces lee la Biblia sin darse cuenta de lo raras que son las frases y precisamente por eso es que no le mete cabeza al asunto y no entiende y si eso se hace en la oración cuando uno por fin se deja golpear por una palabra entonces ¿qué es esto? Señor enséñame porque les dije ahora otra de esas frases que valdría la pena decir y eso ¿qué quiere decir? que el asunto de la paz está entre la séptima bienaventuranza y este misterio develado después de la resurrección del Señor en Hechos perdón en Efesios 2 14 a 18 y entonces esa frase que les dije antes se resuelve de esta manera para cumplir la séptima bienaventuranza es decir para ser llamados hijos de Dios para parecernos al Hijo de Dios ¿quiénes son los que trabajan por la paz? los que hacen lo mismo que Él los que dan muerte ¿en dónde? en su propio cuerpo al odio no dice en su alma en su corazoncito tan tierno en el sufrimiento personal mis queridos en la crucifixión de ustedes con Cristo mejor dicho aquí no vendrá nunca la paz sino hay muchos que crucifican sus pasiones sus gustos perversos sus deseos de plata su politiquería su inutilidad entre otras cosas porque con eso viene también el otro pero si no hay muchos que crucifican sus deseos de reivindicación de que a mí me tienen que devolver sus ganas de venganza si no las crucifican con Cristo aquí no habrá paz nunca porque seguiremos peleando unos con otros y conmigo pelean mis amigos y con el otro pelean sus amigos y con los vecinos de los amigos y los vecinos de los otros dos barrios comienzan a pelear y el pueblo pelea y la ciudad contra otra porque así es la dinámica del pecado si no nos ofrecemos como Cristo a que en nosotros muera la enemistad no hay paz pero también cuando trato de entender la séptima bienaventuranza la luz del misterio pascual primero de la cruz de nuestro Señor Jesucristo cuánto lo maltrataron antes de la cruz y por ese camino nos llegó la paz cuánto lo insultaron ya colgando de la cruz y por ese camino nos llegó la paz y cuando uno trata de entenderlo para uno mismo vean todo lo que recibía nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo y en su alma en su corazón humano divino cierto todo lo que él recibía eran dardos flechazos insultos bofetadas como podríamos recibirlos nosotros pero si nosotros para cumplir la séptima aventuranza que nos toca si somos cristianos para cumplir la séptima aventuranza nos acostumbramos a que no respondo el mal con el mal se acuerdan de lo de la otra mejilla si nos acostumbramos poco a poco a permanecer incólumes ante el misterio del mal que nos asalta a no responder con agresión a no responder con ofensas ni siquiera responder con sarcasmos porque hay algunos que dicen a mi no me importa yo vivo feliz porque tú me abofeteas ni siquiera eso sino con el silencio del cordero llevado al matadero de Cristo con la normalidad con la capacidad de nuestro Señor Jesucristo de no aumentar la pelea ni siquiera haciéndose el santo porque es que entre nosotros ya sabemos que también hay patologías de esas de agujita corrida entonces si no somos sino nobles sin ánimo de enrostrarle a nadie nada y nadie se da cuenta por fuera de lo que está pasando por dentro de nosotros mejor dicho si no nos abandona la elegancia como no le abandonó a Cristo la elegancia ni siquiera destrozado por los latigazos las bobetadas y la corona de espinas entonces podremos comenzar a pensar en tener la paz pero cuando nos ponemos a repetir lemas publicitarios inventados en en escritorio cierto que no son sino eso que pena pues pero justicia reparación como es la cosa justicia perdón reparación y compromiso de no repetición y a nadie le importa ninguno de los cuatro solo cuando uno quiere condenar a otro cierto entonces usted tiene que garantizar justicia y reparación y garantizarle al otro que no repite pero cual de ustedes no ha repetido un pecado es que eso es la bobada más grande establecer por vía de un juicio de un fallo legal de un fallo judicial establecer que no se va a repetir un acto la única garantía de no repetir un acto es que se confiese y comulgue y siga caminando como cristian esa es la única garantía no hay más garantías o sea por un fallo de un despacho judicial no se le dice a este sujeto usted no va a volver a asesinar usted no va a volver a delinquir porque así no funciona la cosa es que se trata de cambiar por dentro de cambiar el corazón si quieren pero para hablar con términos profundamente bíblicos metanoia o metanoia conversión pues en el nuevo testamento en griego conversión metanoia traduce exactamente cambiar de mentalidad cambiar de manera de pensar si no se renuevan nuestros pensamientos que de ahí sale todo lo malo no va a venir la paz bien yo tengo para completar esta enseñanza unos digamos unas luces del magisterio de la iglesia que porque recogen de alguna manera la tradición de dos mil años de la iglesia católica son dignos de ser leídos y meditados para quienes quieren de verdad trabajar por la paz en sus diócesis y en sus lugares cierto en sus parroquias entonces lo primero es la introducción de la constitución dogmática sobre la iglesia del concilio vaticano segundo que se llama en latín lumen gentium o gentium cierto entonces la constitución dogmática sobre la iglesia del concilio vaticano segundo la que aparece de primero en el libro del vaticano segundo en el primer párrafo define la iglesia pues primero habla de cristo luz de las gentes porque el lumen gentium traduce luz de las gentes cristo es la luz de las gentes arrenglón seguido define a la iglesia como con el como cierto es que la iglesia dice la iglesia misma es que la iglesia es como un sacramento tienen en mente lo que es un sacramento es algo que se ve por fuera pero que no es la cosa sino que la cosa está por dentro cierto es decir en la eucaristía se ve alimento pero es cristo es un sacramento es como un sacramento es decir es un signo visible que algo representa como un sacramento y dice es decir signo e instrumento estoy repitiendo de memoria la frase signo e instrumento signo o sea que lo presenta instrumento o sea que lo hace de la íntima perdón de la unión con Dios y de la íntima unidad de todo el género humano de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano entonces que es la iglesia la iglesia es como un sacramento es decir un signo pero también es el instrumento de la íntima unión con Dios en la iglesia se hace la íntima unión con Dios si quieren explicaciones ustedes mismos las saben es que por el bautismo por la fe y por el bautismo nosotros quedamos injertos nosotros somos injertados nada menos que en el cuerpo de Cristo que está en permanente comunión tiene la misma vida del padre y la misma vida de nosotros porque es Dios y hombre por lo tanto en Cristo en Cristo la iglesia es como un sacramento de la íntima unión con Dios el que está el que está pegado en la iglesia está unido íntimamente íntimamente con Dios el día que quieran hacer un experimento cierran los ojos y dicen Dios mío te amo y verán que es verdad cierto pero de segundo y de la íntima unión de todo el género humano y de la unidad de la unidad de todo el género humano la iglesia al volvernos a todos miembros de un solo cuerpo se hace signo para todas las naciones también para los que no tienen fe de que es posible ser un solo cuerpo es posible ser una sola cosa como la humanidad está llamada a hacerlo entre otras cosas recuperando las divisiones de la torre de Babel recuperando todo eso la íntima unidad perdón y la unidad la última unión con Dios y la unidad de todo el género humano la unidad de todo el género humano la iglesia comienza eso por eso la tentación más vulgar y frecuente en la iglesia no es la tentación contra la pureza sexual la tentación más vulgar y frecuente en la iglesia es contra la unidad eso y es frecuentísima piensen en los matrimonios agarrados como Tommy Jerry cierto y que se molestan como por gusto como Tommy Jerry entonces comienza o sea donde hay iglesia donde hay unión el enemigo pone división por eso hay que entender bien lo que es el pecado para entender bien lo que es la paz y para trabajar por la paz adecuadamente y esto no nos hace más fácil el trabajo porque es que alguno dirá y siquiera pues no es toda esta cosa de ONG no es que aquí es más difícil que la ONG porque en la ONG pagan pero en cambio aquí el sueldo es la cruz el sueldo es estar crucificado estar haciendo morir en nosotros mismos los dardos de la enemistad la enemistad y el odio mueren en nosotros nosotros no chismoseamos el chisme es un replique es replicar el odio nosotros nos guardamos eso entonces lumen gentium uno ciertamente ahora una de las cosas que más extraño yo en la reflexión católica de los últimos años y en especial en la reflexión de la iglesia católica en Colombia es la ausencia del capítulo quinto de la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual del concilio vaticano segundo que se llama el gozo y la esperanza gaudium et spes entonces la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual en el capítulo quinto números setenta y siete a noventa y dos noventa y tres el noventa y tres es la conclusión pero número siete a noventa y setenta y siete a noventa y tres tiene un capítulo dedicado a la paz así se llama el capítulo quinto el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos entonces esa parte en sus pastorales sociales tienen que leerla primero de un lado tienen el texto y del otro el cuaderno de apuntes tienen que hacer convivencias sobre eso una convivencia para poner delante de cada frase como lo vamos a implementar en esta diócesis como se implementa en esta diócesis esto como se va a hacer en nuestra iglesia particular este asunto como lo vamos a traducir en actos concretos como vamos a volver esto líneas de acción porque si no seguimos haciéndole el juego a las ONGs y como los gerentes ganan más que uno así no se hace la paz entonces hay un número mejor dicho aquí es de donde sacan todos los principios importantes para entender lo que es la paz de verdad cierto de aquí es de donde es la famosa expresión la paz no consiste en la ausencia de guerra le ando y verán porque no es el macabro silencio de las tumbas cuando todos están muertos no hay guerra pero eso no es paz ni tampoco armarse uno hasta los dientes de tal manera que haya paz porque el otro me tiene miedo porque eso también es contrario a la paz puede que nadie me haga guerra porque yo los apachurro pero eso no es la paz y espero con lo anterior haberles demostrado que la paz es un regalo de Dios y solo en Cristo se conquista y por el don del Espíritu Santo se acuerdan de los frutos del Espíritu Santo amor alegría ¿cuál sigue? paz bondad benignidad dominio de las propias pasiones en fin les leo el número 83 que no me resisto a dejar terminar el ratico sin haberlo leído con ustedes entonces en el número 83 dice para edificar la paz se requiere ante todo que se desarraigan las causas de la discordia entre los hombres que son las que alimentan las guerras entre esas causas deben desaparecer principalmente las injusticias no pocas de estas provienen de las excesivas desigualdades económicas y de la lentitud en la aplicación de las soluciones necesarias otras nacen del deseo de dominio y del desprecio por las personas y si ahondamos en los motivos más profundos brotan de la envidia de la desconfianza de la soberbia y de más pasiones egoístas como el hombre no puede soportar tantas deficiencias en el orden estas hacen que aún sin haber guerras el mundo esté plagado sin cesar de luchas y violencias entre los hombres como además existen los mismos males en las relaciones internacionales es totalmente necesario que para vencer y prevenir semejantes males y para reprimir las violencias desenfrenadas las instituciones internacionales cooperen y coordinen mejor y más firmemente y se estimule sin descanso la creación de organismos que promuevan la paz en fin este es un texto para leer no es demasiado largo todos esos números del 77 al 93 y ahí está la luz que la iglesia tiene que aplicar ¿cierto? normalmente hablando para que un católico normal sepa lo que quiere Dios de sí mismo debe repasar lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el magisterio de la iglesia como el magisterio sobre la paz pues es infinito digamos es desde los orígenes de la iglesia basta que tomen esto del Vaticano II para adelante y entonces por supuesto que después hay algunas intervenciones pontificias muy importantes a propósito de la paz nos habló en distintas ocasiones y en muchos discursos San Juan Pablo II nos habló de muchas maneras en discursos luminosísimos alguno ante las Naciones Unidas el Papa Benedicto y nos ha hablado el Papa Francisco con intervenciones que son preciosísimas de hecho los que quieren hacer un proceso evangelizador que tenga raíces bien afincadas bien puestas en la realidad comiencen por Fratelli Tutti es que lo que más hace que comience la evangelización es hacernos amigos de los demás si no comienza por la amistad la amistad social no hay como comenzar la evangelización la evangelización no es un curso ahora creemos que solo con retiros evangelizamos pero a veces las los huesos duros de roer solamente llegarán por el camino de una amistad sincera no manipuladora con Fratelli Tutti comenzaríamos el proceso evangelizador que quisiéramos pero como unos lo leen criticándolo y otros lo leen volviéndolo ideologizado el centro es el que nos hace falta bueno Biblia y Magisterio pero les voy a decir algo que con lo que preparé la conferencia que es la reflexión del catecismo de la iglesia católica entre los números 2258 y 2317 resulta que el catecismo de la iglesia católica al hablar del quinto mandamiento reserva un espacio muy importante para el tema de la paz el tercer artículo se llama así la defensa de la paz entonces quinto mandamiento 2258 a 2317 y el tema específico de la paz está entre los números la paz la defensa de la paz 2302 2302 a 2317 entonces para entender y para dar a entender lo que es la paz que Dios nuestro Señor quiere de nosotros hay que inscribir el tema de la paz en el contexto del quinto mandamiento de hecho si cumpliéramos el quinto mandamiento y el sexto y el séptimo acabaríamos con las causas esas del número 83 de Gaudium et Spes que producen la violencia en el número 2302 el catecismo de la iglesia católica nos recuerda que por cólera la palabra cólera por cólera la iglesia entiende la sed de venganza las ganas de vengarnos y si ese deseo de venganza llega hasta el deseo deliberado de matar al otro hay pecado grave en el 2303 nos recuerda otro pecado contra la paz y contra la vida contra el quinto mandamiento el odio el odio es un sentimiento que es independiente de nosotros mismos cierto se produce odio como el amor espontáneamente pero por supuesto que no lo admitimos el amor lo admitimos el odio no pero el odio que consiste en el fondo en desear un mal a otro o sea odio real el odio es odio cuando uno ya comienza a desearle el mal al otro ese se vuelve pecado es siempre pecado pero se vuelve pecado mortal cuando uno le desea al otro un daño grave a partir de allí de esos dos pecados contra la paz la cólera y el odio el catecismo entonces comienza a desarrollar positivamente la reflexión y nos dice un poco estas cosas que ya les he dicho cita también los documentos del concilio que he citado muestra que todos tenemos la obligación de evitar la guerra señala algunas cosas que son derechos de los de los gobiernos de los estados y finalmente termina en el 2317 con las injusticias o desigualdades excesivas en el orden económico o social la envidia la desconfianza y el orgullo señalándolos como causa próxima de violencia y por lo tanto de guerra y termino diciendo la reflexión que se hace a partir de la biblia y del magisterio de la iglesia especialmente de lo que la iglesia contemporánea quiere que nosotros apliquemos en materia de paz sintetizado en Gaudium et Spes 77 a 93 y en el catecismo de la iglesia católica 2302 a 2317 esa síntesis que la iglesia quiere que apliquemos no puede devolverse excusa para simplificar nuestro trabajo por la promoción de la paz esta es la semana por la paz y en este contexto estamos hablando cuando me atrevo a salir un poco de las de los parámetros de lo que la conferencia episcopal nos ha pedido a todos es porque creo que todo esto hay que construirlo sobre bases mucho más sólidas estoy seguro con corazón de pastor que la primera tarea de la iglesia en la promoción de la paz es la evangelización de hecho cuando uno sabe cuáles son sus deberes con respecto a los mandamientos quinto sexto y séptimo también el octavo uno promueve la paz ¿por qué involucro el sexto? porque por el camino de la impureza sexual vienen infinitas posibilidades de violencia la impureza sexual es signo de impureza de esa de los fariseos ¿cierto? de corazones dobles y signo de que uno no está evangelizado ¿no? signo de que Jesús Jesús no está ahí entonces la impureza sexual es siempre un signo de desorden y por lo tanto ese desorden genera violencias y si no vean cuantas peleas en los matrimonios que se vuelven peleas de familias y de sociedades entonces el que conoce sus deberes mandamientos quinto sexto séptimo y octavo encuentra la paz y es colaborador de la paz por lo tanto eso es lo que nos deberíamos tratar de proponer de hacer evangelizar no es simplemente hacer sermones o discursos la pastoral caritativa y social de cada jurisdicción eclesiástica tiene que comprender su papel en el gran proceso de la evangelización de la diócesis porque no es una función si uno se siente funcionario si uno se siente empleado de la pastoral social no va a ser nada me da mucha pena pero está perdiendo su tiempo y haciéndoselo perder a la iglesia no hay funcionarios aquí existen apóstoles y por lo tanto convencidos de que la pastoral social es el final del camino evangelizador y por lo tanto es el principio es decir cuando sabe uno que una persona está bien evangelizada cuando no le duele el bolsillo eso es definitivo cuando una persona ya no tiene dolores de bolsillo ya quedó el corazoncito bueno como sanito dice el señor cierto ahí en la palabra que el inicio de toda idolatría es la codicia es cuando ya no duelen los bolsillos la pastoral social es lugar de llegada además es donde se construye el mundo que Dios quiere es punto de llegada de un verdadero proceso evangelizador cuando están las parroquias evangelizadas cuando en ellas hay comunidades que comparten sus bienes y que los comparten con los más pobres cuando hay menos pobres en el mundo porque los cristianos nos hacemos pobres voluntariamente dando no solo a cristianos sino también a no cristianos ese es el punto de llegada de un verdadero proceso evangelizador pero también es el punto de partida porque es eso lo que hizo que las multitudes acudieran a Jesús su solidaridad con los pobres con los que sufren con los enfermos no solo con los pobres de bolsillo sino con todos los que estaban solitos maltrechos enfermos humillados aburridos eso cuando nosotros estamos con ellos comienza el proceso porque en el siglo II un santo presbítero que no fue canonizado nunca tertuliano cuando trató de explicar como era la situación en una ciudad común y corriente en una ciudad pagana con respecto a los cristianos decía que la gente decía miradlos como se aman eso no viene de la Biblia algunos le achacan eso a la Biblia pero eso viene de tertuliano y viene del año ciento y pico del siglo II y miradlos como se aman por ahí comienza la evangelización cuando hay alguien que se interroga y este por qué hace eso porque le pagan un sueldo de la pastora social o este por qué lo está haciendo y descubren que ahí va el amor de Dios entonces comienza el proceso y se convence al que no lo convencía la iglesia como dona entendido hay mucho que reflexionar mucho que aplicar pero este camino el camino de la palabra de Dios de la tradición de la iglesia católica del magisterio vivo vivísimo de la iglesia es el camino que hay que explorar y que proponer en nuestras pastorales sociales para que estén llenas de luz de entusiasmo de esa ligereza que no es ligereza pero de esa de esa sensación de que todo lo estamos haciendo con agilidad porque el amor hace ágiles las cosas de la iglesia católica de la iglesia católica